con nosotros le agradecemos mucho ya son las ocho de la mañana con cincuenta y siete minutos tome todas sus precauciones evite ser estadística de los accidentes ya lo sabe oiga y muchísimas gracias a la gente que se sigue comunicando a través de nuestras diferentes plataformas en nuestra línea telefónica y vamos con temas policíacos mire ahí en la carretera estatal silao romita a la altura del río silao se registró en un accidente en el cual se vieron involucrados una motocicleta y una camioneta de traslado de personal se dio a conocer que el percance ocurrió pasada las cuatro de la tarde de ayer lunes cuando esta motocicleta se impactó contra esta unidad que circulaba en dirección a la zona urbana de silao al lugar llegaron para médicos de protección civil atendieron a las tres personas que iban a bordo de la moto dos adultos y un menor los cuales pues tras el golpe quedaron sobre la carpeta asfáltica el conductor de la motocicleta sufrió lesiones de consideración y tuvo que ser trasladado para recibir atención médica a un centro hospitalario mientras que el menor de edad y su madre fueron atendidos ahí en el mismo lugar más tarde llegaron las autoridades de tránsito estatal decir que es una carretera estatal para pues conocer de lo sucedido y deslindar responsabilidades y en otro hecho un hombre de 41 años de edad con domicilio en la colonia san francisco de este municipio se quitó la vida al consumir fósforo de aluminio cuando se encontraba en estado etílico de acuerdo con información de su mamá el masculino estaba ingiriendo bebidas embriagantes en el interior de su vivienda sin embargo no se dio cuenta ella en qué momento consumió el compuesto químico a darse al darse cuenta de lo que sucedía a su hijo pidió apoyo a través del número de emergencia 911 de la secretaría de seguridad ciudadana por lo que de inmediato se enviaron elementos para atender el problema información de las autoridades indican que pues al entrar a la vivienda localizaron a un masculino fallecido por aparente suicidio ingesta de fósforo de aluminio situación que que fue corroborada por su progenitora cabe mencionar que la señora fue valorada también por crisis nerviosa y trasladada al hospital general para un proceso de cuidados por el contacto que pudo haber tenido con el fósforo de aluminio asimismo los elementos de emergencia realizaron labores de descontaminación al interior de la casa habitación de las unidades mismas que pues fueron utilizadas para el traslado decir que el fósforo de aluminio es un sólido cristalino como la arena gris oscuro o amarillo oscuro se usa como insecticida o fumigante para granos y como agente de ingestión en lo que se le llama bengalas cuando es inhalada la fosfina puede reaccionar como con la humedad en los pulmones para formar ácido fosfórico que puede causar empollas y edemas estos efectos pueden ser graves y en ocasiones mortales como sucedió en este caso y también déjeme decirle que esta situación causó también cierta alarma en las autoridades del hospital general aquí del municipio donde se hizo precisamente un desalojo de personas para poder realizar también labores de saneamiento así es que lamentable noticia y bueno pues ojalá y que pues este tipo de situaciones no vuelvan a suceder aquí en el municipio y en otra información un joven de 27 años de edad perdió la vida la noche de ayer del domingo cuando pues fue impactado al parecer por la por algunos de los vagones del ferrocarril cuando caminaba a un costado de las vías a la altura de san diego el grande de acuerdo con informes de la autoridad el aviso de alerta llegó cerca de las 11 30 de la noche al número de emergencia 911 de la secretaría de seguridad ciudadana indicando el hallazgo de un hombre sin vida hasta el lugar arribaron elementos de la corporación policiaca y paramédicos de protección civil quienes al valorar a la persona se confirmó que ya no contaba con signos vitales y también registraba una deformidad en el rostro la identificación del joven fue por conducto de su mamá la cual dijo que en vida su hijo respondió al nombre de jose guadalupe tenía 27 años de edad con domicilio precisamente allí en san diego el grande el lugar fue acordonado por elementos de seguridad pública y dieron aviso a las autoridades de la fiscalía del estado para que sean ellos quienes se encarguen de las investigaciones y se desconoce la mecánica del accidente y en otro asunto el estallido de un tanque de gas lp la madrugada de el lunes en la colonia los ángeles provocó severos daños a un carro de tacos y también a una barda perimetral de una vivienda los informes apuntan a que el propietario de este cilindro de 10 kilogramos julio n pues no detectó la fuga en este tanque por lo que al alcanzar una fuente de calor pues se ocasionó la explosión tipo flamazo también se mencionó que el cilindro al estar expuesto al fuego registró falla en su contenedor conocido como breve bleve a la calle pedro bustamante número 40 lugar del estallido llegaron elementos de la coordinación de protección civil también de bomberos para intervenir en el siniestro y evitar una complicación en la zona no hubo personas lesionadas en este accidente pero fueron daños materiales de consideración del clínico linda para laenezuela de el cilindro del es el cilindro del